Un ataque sicarial registrado en la avenida Simón Bolívar de Valledupar dejó una persona herida identificada como Gabriel de Jesús González Barrera de 32 años, más conocido como Monoguay, quien fue atacado por motorizados con arma de fuego a la altura del cuello. El cartagenero habría salido recientemente de la cárcel y presentó un prontuario delictivo de anotaciones judiciales. En una clínica de Valledupar permanece en delicado estado de salud, Gabriel de Jesús González Barrera de 32 años, conocido como Monoguay, según testigos, se encontraba entre las calles 26 y 27 cuando fue sorprendido por un sujeto que le disparó indiscriminadamente sobre su humanidad, hiriéndolo en el cuello. El delincuente huyó del lugar en compañía de su cómplice, quien conducía una motocicleta. Monoguay permanece en la unidad de cuidados intensivos en una clínica de la capital del Cesar. Las autoridades confirmaron que Monoguay estuvo preso y recientemente recobró la libertad. González Barrera es natural de Cartagena y presenta un prontuario delictivo y estuvo procesado por concierto para delinquir, homicidio, acceso carnal violento, fuga de presos, hurto calificado, porte ilegal de armas de fuego y violencia intrafamiliar. Investigadores judiciales a cargo de las pesquisas de este caso tratan de establecer si este sería un ataque por ajustes de cuentas. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.